Yo voy a grabar pequeñas partes de mi perspectiva en este episodio que es el 18 para mí y se supone que es para allá. ¿Y qué pasa amigo mío? Que ya no puedo seguir grabando. Perfecto. ¿Es para aquel lado? Sí, es para allá. Perfecto. Listo. No tengas problemas. Lo continuamos enseguida. Bueno amigos, ya estamos de regreso, estamos de vuelta después de un pequeño corte que no ha durado absolutamente nada. Nadie se ha dado cuenta, nadie se ha dado cuenta de lo que ha pasado. Y ahora sí que sí, nos vamos a ir a nuestro destino, a nuestro siguiente destino que es la... y ya me olvido el nombre. Fortaleza. El Stronghold. El Stronghold. Vamos a ir al Stronghold. Ahora es cuando nos vamos directamente por aquí, por este desierto y nos encontramos otro templo que tenga más diamante. Por favor. Perfecto. Sí, yo me traigo el pico de diamante, me hice un respawn anchor. Dale, dale, sí, que se nos agarra la noche y... Yo me traigo las perlas únicamente, como objeto así importante. Como vemos, sí que es muy amplio, el desierto. Es enorme. Podemos encontrar, yo creo, otro pueblo. Quizás. Quizás lo veas vos también, como pasó con... Como en toda la mayoría de las cosas. Aquí tenemos el bastión increíble del que estaba hablando. Hablé muy pronto, encontré el bioma azul. Estoy viendo un portal. Un portal roto de estos. Ballesta nueva, amigos. Comida. Muchas flechas. Ojo, ojo, lo que me acabo de encontrar. Al final te estás encontrando a la vida, eh. Ojo, tengo uno de obsidiana. Sí. Llorosa. Y tengo uno de obsidiana normal. Bien. ¿Ya está? Me encontré semejante portal. Segundo portal ahora en la superficie. Interesante, mirá, un reloj. Es un barco que está como casi en la superficie. Uh, un montón de hierro, eh. Y es ir a explorar este templo que me acabo de encontrar. Diamantes. Estoy en otra aldea totalmente diferente que está llena de aldeanos. No me lo puedo creer. Hay otra aldea acá en el bioma de Acacia. Otro, otro templo. ¡Vamos! Diamante. Me acabo de encontrar un templo de la jungla. Hay una fortaleza, yo la estoy viendo. Ahí están los cosos. Por favor, Enderpearl. ¡Enderpearl! Como en toda la mayoría de las cosas, yo caliento el agua y el resto tomo mate, eh. Está terminándose el desirter. Supongo que nos va a dejar en agua, ¿no? ¡Mirá conejos negros! En mi vida había visto conejos negros. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es para allá, mira. No se rompió perfecto. Va a estar en el agua, ¿no? Parece. ¡Uy! Un pez globo. Tiro. Ahí va. Es por allá. ¡Uy! ¡Se rompió! ¡No! En aquella dirección. ¡Vamos! Vamos. Hay follow show. Te mueres, ya en el agua. Me gusta el mar. Tengo alma de navegante. El lico va adelante y el panda va detrás. Momento. Tu canción, eh. Momento que se me para el barco. Tendrían que arreglar los ríos, eh. Muy fuerte. Sí. Justo hay una línea ahí y acaba un bloque de arena flotando. Dios mío. La generación... Subite por acá y tirá de nuevo. Ahí va. ¡Tenés pala! ¡Mirá! ¡Se metió! ¡Se metió acá! ¡Acá, acá, acá! ¡Se viene! ¡Se viene! Vamos a hacer una cosa muy inteligente que es picar justamente para abajo. Súper inteligente. De dos en dos. Uy. De dos en dos. Ah, mirá. Justo traigo las pepitas de hierro que me habían dado en el episodio anterior. Pero no traigo un mes de castero. Yo tampoco. ¡Ey, ey, ey! Tengo coso, pero no hay tierra. Ah, espera, espera. Porque por algún extraño motivo tengo saplinda casi. ¡Oh! Y yo tengo hueso. ¿En serio? Sí. Tanto pensaba al milímetro. Tanto pensaba al milímetro. Me cago en un dios que buenos somos. ¡Qué buenos somos, por Dios! Increíble. Pero te juro que fue sin querer, ¿eh? No, yo también lo mismo digo. Mirá, en toda la boca. En toda la boca. Va más o menos el servidor, ¿eh? También te digo. Sí, igual hoy no grabamos la pelea. Sí, llega a salir. Me gustaría mantener un poco de mi integridad, digamos. Bien. Me puedo hacer ya esto. Justito tres lingotes está todo para los audios mío. Y tengo mi propio cubo. Perfecto. Ya está. Ahora sí. Yo sigo bajando, ¿eh? Sí, sí, sí. Acá se nota cómo va el servidor. Cuando va picando. Voy a tirar agua, ¿eh? Un segundito. Dale. Para bajar. Escucho zombies. Dabies. ¡Ojo! ¡Ojo! Stronghold, ¿eh? Stronghold. Se viene, amigos. ¡Guata faja! Se me abrió el steam. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Ha comenzado la batalla. Está todo cristo, ¿eh? Sí. Sí. Nos estaban esperando aquí. La bienvenida. Obviamente tenían que ensayar. Pero una bajada que te largas a llorar, ¿eh? Te largas a llorar. ¿Estás haciendo una bajada? Con escalera de mano. Igual miro las coordenadas, ¿eh? Sí. Míratelas. De 120. Estábamos súper cerca del Stronghold también, ¿eh? Sí, sí, sí. Otra cosa bastante buena de esta semilla. No es que estábamos cerca del Stronghold. Estábamos súper lejos de casa. Cuando volvimos a reaparecer. Ojo, acá hay librerías. Ah. Cuidado, amigo. Hay un montón de enemigos. A ver. Protección 3. Infinidad y empalamiento 5. En un libro. Ese, perfecto. Empalamiento 5, bros. ¡Oh! Se emocionaba por el empalamiento 5, el tipo, ¿eh? El 20 que está en la mierda, el Stronghold, ¿eh? Yo voy a esperar un poquito. A ver, el cofre este. A ver. Maldición de ligamiento. Eficiencia 4, filo 3. Eficiencia 4, poder 4. Mmm, no está mal, ¿eh? Poder 4 está bien, ¿eh? Infinidad y Power. Esas cosas están súper bien. A ver, yo procedo a buscar la cosa esta. Oh, hay otra biblioteca. ¡Ataca! Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Bien, 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 bien. Magnífico. Ya me encontré a esta biblioteca. Abajo de donde está el portal, hay un portal en ruina. ¿El portal del... El portal del End está como... Sí. El portal del End está como... Una ravine, como arriba de una ravine. Y ahí está el portal de... Hay un portal en ruina abajo. Dios mío. Una locura, ¿eh? Ya voy a ver esa generación. ¿Qué cantidad de zombies me están viniendo a mí? A ver, Creeper, por favor. Creeper 2. Ahí está. Y tiene... Uno, dos, tres, cuatro. O sea que necesitamos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Ocho perlitas. Que si no son las que tenemos, le pegan el palo. Ocho. Si no... Tengo ocho. Nico, Nico, Nico. Seguro que faltan ocho, ¿verdad? Si no conté mal... Yo soy más de la música que de la matemática, pero no. Es que yo me puse en modo... Modo Tricard porque me están persiguiendo un montón de mobs. De repente. ¿Por dónde venís? Vi una estructura ahí de adoquín. Y pensabas que era eso el portal. Yo hice cosas con adoquín, ¿eh? Guarda, porque... Y por ahí debes estar, entonces. Sí. Ahí... Si te chocás con adoquín y coso... Y hay luces en el piso, ¿eh? Yo puse luces en el piso. Sí. Es que estoy peleando con todo el mundo. Bueno, yo voy picando porque quiero hacer el portal al nero. No tengo mechero, me cago en Dios. Pero tengo hierro. Pero no tengo grava. Me caché. Dios mío. F. Estaba muy mal, ¿eh? Tenía un montonazo de bichos por ahí. Me tendrías que haber metido en un hueco y listo. No, me apareció por detrás un creeper. No lo cansé a grabar bien, pero me salió por detrás un creeper y me apretó. El portal está arriba de la rabina. Arriba de la rabina está. Ahí es cuando se me acaba la suerte a mí, en el final. Voy directamente a agarrar la mitad de mis cosas y vemos. Sí, yo te iba a decir que de última si querías vayas directamente al nether. Porque yo voy a ir por ahí, pienso volver por el nether. Sí, igual creo que me sé el camino para ir, para llegar. Bueno, perfecto. Sí, si te sabes el camino, mejor. Bien, ya estoy llegando. Me quedé a tres corazones porque justo me encontré un rauner ahí con tridentes. Y voy a ver si puedo recuperar mis cosas, que tengo que agarrar justo la mitad. Como tenía full diamantes, supongo que me quedaré con la pechera. Y ahora me sirve tu escalera. ¿Ah, viste? Lo complementamos en todo en realidad, ¿eh? Y acabo de encontrar un pico en un cofre justo. Bien. ¿Quizás? Por aquí podrían estar mis cosas. 23 minutitos, amigos. Like y favoritos comenten. Y nos vemos en el próximo capítulo. Que ya el mío, por lo menos, es el último. Esperemos que lleguemos a buen puerto. Hasta la próxima. Chau. Chau. Me encontré mis cosas. Bien. ¿Tenés graba encima, entonces? Sí, pero sigo en la misma un poquito. Ahí está. Agarra todo y después... Y después ves de tirar, pero... No te pongas a mirar ahí. Eh... Uff. No pude elegir la pechera y el pantalón, ¿no? Como la mitad de los... Sí, sí, sí. Agarrate lo más caro. Listo. Agarrate la cuchera, es lo más caro de... De comprar. Y después tiro cosas, amigos. Lo malo es que yo tenía los ojos, ¿acordate? Así que... Bueno, la mitad. La mitad de ojos. Yo tengo, no importa, no importa. Tenemos oro, podemos juntar oro de última. O sea, tu capítulo ahora va a ser de recolección de recursos. Hay que ir a buscar las barrugas. Uff. Ah, Dios mío. Me va a quedar con el escudo, eso sí. Lo siento mucho. Sí, no se puede, pero me quedo con el escudo. Yo tengo hierro, no sé si vos tenés madera. Tenía madera. Tengo que seguir buscando mis cosas porque tenía un montón y no pude agarrar todo bien. Justo entonces. Bueno, el resto de mis cosas desapareció, no las pude agarrar. Bueno, ¿recuperaste algo? Eh, sí, algo sí. Al menos me pude quedar con la mitad de la armadura. Voy a tirar este pico. Voy a empezar a tirar cosas. Mirá, justo tenía el libro de maldición de ligamiento, así que obviamente lo voy a tirar. Un libro con propulsión acuática. Y esto. Y me voy a quedar con el de poder. Sí. No, 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 no. Con el de poder, dije. Vamos a spawnear en un lugar hermoso, ¿no? El nedre. ¿Te imaginas qué? Encima de la lava. Encima de la lava estamos en una... ¿En serio? Encima de la lava. Fua. Ok. Voy a picar el cobel, eh. Estoy haciendo picación. Estoy tirando la mitad de mis cosas, ya. La mitad de flechas. Esto. El barco. Adiós. Estamos súper cerca de cosas, eh. Te digo. Por el nedre estamos súper cerca de casa. Voy a abrir el TXT para ver dónde era. La aldea. La aldea en el nedre está en menos 17, menos 3,81. Bueno, tiene un montón de cosas que son de mi gran sufrimiento. Pero bueno. Voy a ir a las coordenadas que me dejaste. Voy a picar directamente. Sí, sí. Vení picando, vení picando. Puesto que no tenía madera, no había encontrado mi mesa de crafteo. Se despaunea. Y me vine a la biblioteca. Acá sí hay. Ah, claro. En la biblioteca sí hay madera. Yo no tengo nada de oro, eh. Y eso es un problema. ¿Oro? ¿Para qué? Ah, para los piglins. Y... ¿Priglins? Piglins. Creó una isla de lava para poner... Una isla de soul sand para poner más adentro, eh. Bien. Menos mal que ni siquiera había hecho los bloques de trigo. Lo había convertido en pan todavía. Bien. A ver, sigo picando. Es que justo estaba picando y me encontré con la biblioteca otra vez. Estamos a 100 bloques. Muy cerquita. Igual nos vinimos así directamente, eh. O sea, no es que estemos preparados al 100%. No, no, no. Yo quería encontrarlo. No, sí, 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 sí. Pero soy yo que no pasa nada así si me morí. O sea, yo no estaba del todo preparado. O sea, me hubiese doliado más, creo, si venía preparado y me moría por esta estupidez. Pero bueno. Sí, sí, sí. Venimos así medio a lo chavacano. Bien, justo me acabo de encontrar un poco de carbón porque no estoy viendo nada. Venite, que voy a irme con bloques nada más. Ay, Dios mío. Que justo hay un montón de bichos ahí. Acárate que salimos y tenemos madera ahí arriba, eh. Con la acacia. Sí. Ah, podría ser una salida para arriba también. Claro. Mientras tanto. Voy a recoger la pila azul. Sí podemos, ¿no? Recoger la pila azul de mina. Sí, sí, sí. Ese sí se junta con piedra. Ok. Encontré un portal por aquí. Este es el portal del Faria, supongo. Sí, aquí está. Bien. Listo. Aquí está. Pensé que había una raid. O sea, pensé que había una patrulla acá. Y eran vacas. Pongo los ojitos, eh. Sí, ponelos antes de perderlos. Pum. Y ya está. Cuatro. ¿Y qué hiciste? Al final. Estoy acá afuera, fui a buscar madera. ¿Te ubicás para volver por el neve de la casa? Sí. Espera, necesitamos bloques. Entra, si querés. Entra por curiosidad. Va a ver qué lindo el lugar que nos tocó. Yo tengo un montón de bloques. A ver. Ufa. No piques abajo, eso sí te digo. Ahí está el nexo, ok. Todavía no le di yo, eh. ¿Al nexo? Sí, sí. Yo no veo nada que se me haga familiar acá. Está en diagonal. Lo que sí estoy viendo enfrente es un bastión, eh. ¿En serio? ¿Otro bastión? Sí, 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 sí. Me voy a ir con... Uh, no tengo oro. No, no tenés oro, eh. No tengo oro, no tengo oro. Igual... Mmm... Mira, podría hacer una jugada. Una jugada de estas que son anti-reglas. Que es básicamente poner el cofre acá. Dejar todas mis cosas. Yo voy a hacer eso, eh. Estoy yendo en diagonal. Dejo todas mis cosas acá. El escudo. Todas las cosas importantes. Todo, 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 todo. Y me llevo solamente bloques. Y un pico. Para picar el hierro. ¿Qué hierro? Digo, el oro. ¿El tenés pico de hierro? Sí. Yo voy a dejar cosas acá. Espero que no me vea ningún gasto. Yo mate uno. Estoy haciendo un caminito rapidísimo. Bien. De momento no tengo gente cerca. Ufa, 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 ufa. Voy a quitar las coordenadas. Porque siempre me olvido de quitarme las coordenadas. Yo siempre las dejo también. Amigos, en este lugar no hay nadie. Podemos hacer la picación aquí fuerte de oro. Eso sí, me voy a tapar antes. Sí, tapate. Al menos unas gotitas me sirven. Yo dejé ahí en el portal. Cosa de mesa de crafteo. Acá tenemos más oro. ¿Cuál es este, al nexo este? Eh, no. Yo tampoco. ¿Me ves? No, estoy picando oro. Escuché cerdascos por acá. No sé si eran de los piglins. Tendría que correr. Tendría que correr fuertemente. Esto va a ser una visión un tanto entretenida. Y el gas me ha dado el... El gas me ha dicho, ya, corre. Es el momento. ¿En qué altura estaba la aldea? No me acuerdo en qué altura estaba la aldea. ¿Vos podés creer? Listo. Listo. ¿En qué altura estaba? El portal de la aldea Nel. No, no me acuerdo. Estamos acá, eh. ¿Voy a estar sin casa? Prácticamente. Ah, y te veo. Acá estoy. Hola. ¿Estás sin ropa? Hola. Sí. No. Cochino. Perdón. Hola, amigo. Hola, amigo. Llévame a casa, por favor. Llévame a casa, ya. Está acá arriba, está acá arriba. Te juro que está acá arriba. Penúltimo episodio y ya... Dios mío. Los terrores del Nether siguen. Eso no se va. ¿Puede decir que anda por acá nuestra casa? Está acá arriba. Está en menos 17. Menos 3, 81. Yo me la rejugué y... Ah, mira ahí veo la cobel. Sí. Ahí está. Aquí está nuestra casa, amigo. Tenías toda la razón, sí. Ahí está. Es que estamos... Estamos al lado. Sí, yo te dije. No nos fuimos casi nada. Eso sí, escucho unos gas por ahí. Ufa. Me devuelvo. Bien, bien, bien. Voy subiendo. Yo me hice acá una subida hacia el modo parkour. Pero... Pero qué pesado el gas, eh. Sí, sí, sí. Ahí veo la casa. Bien. Ocar, estamos súper al lado, eh. Estamos súper al lado. Dios mío. Sí, estamos súper al lado. En un paro padre, ya lo tenemos ahí al lado. Voy a buscar mis cosas. Ok. Yo voy a dejar los libros a casa, no soy salvos. Y bueno, ahora recolección de... Sí, sí, sí. Preparaciones este episodio, más que nada. Preparación para ir a esta batalla increíble. Voy a super aprovechar mi episodio, eh. O sea, para mí el tuyo se terminó bastante temprano. O sea, yo voy a buscar a full. A ver si... Ahora voy a ir a por las verrugas del Nether. Luego voy a ver si puedo volver al templo. Y a ver si nos encontramos los diamantes. Y después de eso, si es que no encontramos diamantes... Voy a ver si me encuentro un templo en el desierto. Así que... Dale. Búsqueda a tope. Digamos que los míos son los de en directo. Y en los tuyos avanzamos. Igual en el mío adelantamos un montonazo, eh. Bastante, bastante. En el tuyo, por suerte, pudimos encontrar lo importante. Lo que íbamos a buscar. Era justo por detrás, ¿no? La fortaleza, ¿verdad? Por el camino que habíamos encontrado. Ah, sí, ya sigo el camino. Ya me orienté. ¿Te ubicaste? Sí. Voy a comerciar de noche con estos muchachos. De día voy a juntar palitos y a comerciar con el otro. Al revés no debería ser. De día con los aldeanos, de noche con... Con los palos. Los trades de los aldeanos se regeneran de día. Claro, pero eso conviene tradear de día. Dijiste que ibas a tradear de noche. Ah, perdón. También me puedo equivocar, ¿sabes? Si noté mucha molestia. Sí, pero me terminás confundiendo a mí. Digo, ¿estás loco este tipo? Recién lo vi que estaba Ode al conectado y dije, wow. Estaría bueno para hacer un crossover ahí y decirle, che. ¿Te imaginas? A esta hora no graba él. No, no, no. Ahora creo que... No sé. No sé si estará en casa. Capaz que dejó la computadora. Estaba conectado en Discord, pero no sé. A mí me dicen siempre que vaya al gimnasio, pero bueno. Sí. Está todo fuerte, el Ode. Ok. Aquí tenemos la fortaleza, amigos. Allá vamos. Ok, voy a tener bloques preparados en mano. No me traje arco. Pero tengo las verrugas aquí enfrente. Así que, GG. Y absolutamente todo. Tendremos arena de almas en casa, ¿no? En casa, digo. Sí, sí. Igual el portal está en un Sol San Valley ahí, así que. Ah, sí, de verdad. Bueno, igual agarre por si acaso solamente. Pero bueno, me vuelvo. Supongo que no habrá falta, ¿no? Más varitas de Blaze ni nada de eso. No tenés poción encima, así que... Nada, ¿no? Nada, nada, nada. Hay 10. Hay 10, así que... Nada, nada. Vení. Si escuchan un pit por ahí, es que tengo el teléfono aquí que está sonando. Vámonos a casa, amigos. Agarre el oro, no agarre el oro. Aquí fue el quipero, siempre va. Bueno, yo tranquilamente me hallo volviendo a casa. Ha estado un poquito complicado, pero ahora ya estoy volviendo. Tranquilamente, con caídas torpes. Pero bueno, vámonos. ¿Querés caída lenta? Sí. No, caída lenta y caída de pluma. Bueno, 4 perlas está bien, ¿no? Sí. Es lo que nos falta para el portal. Perfecto. Yo ya estoy cerca de casita. Ah, menos mal. Sabés que necesitamos pociones de vida instantánea, ¿eh? Ojo. Y eso se hace con melón y con oro. Y melón no plantamos todavía. No, no plantamos, pero tenemos. Así que voy a plantar. Por lo menos tenemos. Ya estoy en casa, amigos. Tenemos las verrugas aquí. Las voy a plantar ya. Ya de ya. Aquí. Plantar verruga y yo me voy a poner con las potis. Listo. Crecen tan rápido. A mí me pone City Place. El chico bilingüe. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? Matá a los esqueletos que están por ahí. En el portal. ¿No hay más? Se fueron para otro lado. Bueno, metete. Porque queda un solo coso. Me voy a morir. A ver. ¿No hay nadie aquí? ¿No? No. Uf. Tenía dos esqueletos. Dios. Hay que poner Glowstone ahí. A la de allá. Sí, sí, sí. Había dos esqueletos y me mataron. Bueno, ¿qué tengo acá? Bueno, contexto. Aquí un zombie lo mató al señor mientras yo me iba a buscar las coordenadas del templo. Y aquí nuestro amigo, pues... Es carne de zombie. Porque nos dejamos la puerta abierta y bueno. Lástima. Voy a pasar. Yo ya lo voy a venir porque está acá justo a lo de nosotros. Pero bueno. Yo pensé que iba a sobrevivir, ¿eh? Ya tengo las coordenadas. Me voy en viaje a buscar el templo y cruzar los dedos. A ver si... Ojo. A ver si tiene unos dos diamantitos que necesitamos. Bueno, encontré el templo. Ya estoy aquí. A ver. Cruza el dedito. No me traje muchas antorchas, pero no pasa nada. Es chico el templo. ¿Esto era así? A ver, así por curiosidad. No, no sé cómo es. Los puzles rompé al costado de la escalera. Están todas las cosas. Sí, sí, sí. Lo rompé ahí. Este también. ¿Vamos a necesitar algo que vamos a necesitar? Nada, tres de bambú. Increíble. ¿En serio? A ver aquí. Este también tiene un cofre, ¿verdad? Aquí está. Nada. No, este no tiene diamantes. Hay dos cofres nada más, ¿no? Sí. Bueno, pues... No había nada, ¿no? No. Armadura de diamante de caballo. Oh, qué bueno. Y un panda aquí. Nos olvidamos de la mesa de encantamientos, ¿no? Sí, pero podría buscar un templo. Voy a hacer un speedrun y buscar un ratito un templo. A ver si me encuentro. Bien, perfecto. Entonces, ¿necesitamos potis de fuerza? Sí, de fuerza, decoración. Bien, voy a empezar con la decoración. Y la de caída lenta también. Cosas que pandan en Panzer Hex. Veo un pandita que está con las patitas arriba y no se quiere levantar. Lo estoy viendo con el zoom desde lejos. Ya lo vas a ver. Y se ve bastante, bastante bonito. Son re tiernos cuando hacen esas cosas así. Culo para arriba. A ver si se levanta cuando vaya yo. No, no, no. Sigue así. Qué buenito. ¿No teníamos melón? Vea, pa. Sacase una foto aquí. Sí, sí. Tenemos un montón de melón. Yo tengo siete y estoy en la selva. Si querés voy a buscar. Pero yo tenía y no sé dónde los dejé. O no los sé. Tendré que llevar. Bueno, volví a casa. Aquí en el logro no es tan complicado. Es un poquito solamente porque es de noche. Pero con que vayas rápido ya está. O sea, volvés y ya está. Aquí te dejo el melón. Y bueno, tengo un poquito de bambú para tradear. El set, este diamante tiene protección dos prácticamente, ¿no? La mayoría de las partes. Creo que el casco, todo menos la pechera. La pechera tiene protección contra proyectiles. Sí, sí. Y las botas. El casco no estoy muy seguro. Pero el pantalón y las botas, sí. El pantalón y las botas, sí. El casco. El casco tiene protección uno. Ah, sí. Bueno. Y acá tenemos poder cuatro, infinidad también. ¿El libro con infinidad dónde está? No sé. Yo no creo que nada de eso. ¿No lo habrás dejado? ¿No lo perdiste? Impaling. Impaling power. Eficiencia. Poder cuatro. Lo habré perdido. Protección tres. Lo habré perdido. Sí, lo habré perdido. Bueno, no importa porque tenemos el aldeano que cambia flecha. O sea, llevamos cuatro stacks de flecha y ya está. Pues bueno. No, nada. Amigos, mientras hemos estado aquí haciendo cosas, el señor Farias se ha encargado de hacer las pociones y aquí ha dejado todas las pociones que ha estado haciendo. Protección de curación instantánea 2, aquí poción de fuerza al máximo, caída lenta también y aquí unas cuantas más. Y ahora lo único que queremos hacer es simplemente tradear, tradear, tradear con los aldeanitos para volver a tener nuestra equipación bien y tenerla mejor, de hecho, si es que podemos. Así que en eso vamos a estar de momento. Pero mala suerte, no puedo encontrar otro templo por aquí. También teníamos otra idea que era por el tema de la comida, que es ir a buscar otro aldeanito o no sé si... Creo que no hay otro por acá. Sí, sí, hay uno enterrado. ¿Hay uno desocupado? Sí, sí, sí. Yo enterré uno. ¿Te acuerdas del primero que me dijiste? Ayúdame con los aldeanos y lo enterré. Entonces ese podría ser nuestro señor del compóster, que creo que lo estoy viendo, creo que es este de acá. Es en el piso, en el piso de tierra negra. ¿Le pongo el compóster? Te trajiste, yo tengo, ¿eh? Yo tengo acá. Es que acá hay uno. Ya está picado el mío. Ah, ok. Perfecto. A ver, amigo. Papa y remolacha. Pero me cago en Dios con la remolacha. Me acabo de comer todas las remolachas porque... ¿Qué tiene esto? Pero le puedes sacar, ¿no? Para traerle algo que sea con esmeralda. Ah, sí. A ver. Amigo. No tengo comida, ¿eh? Algo con trigo nos pide. ¿Pide trigo? ¿Pide? Sí. Uh, bueno. Eso, eso, eso. Ahí lo dejo. Y yo ya estoy andando lento, ¿eh? O sea, estamos un poquito mal. Bien. Yo voy a dejar aquí plantado más trigo, ya que hemos visto que lo vamos a necesitar. Y justo me encontré unos cuantos bloques, así que voy a ver si le puedo tradear. Vos habrías encontrado otra aldebra por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no sé si tendrá cultivos, no recuerdo. A ver. No, pero suelen tener trigo, digamos. Ah, sí, eso sí. Ya se está haciendo de noche, me cago en mí. ¿Tenés mesa de crafteo? Sí, mira. ¿Quién está nuestro amigo? Solamente te pido... Uf, 20 también ha estado un poquito caro, eh. Pero sube rápido, mira. A ver. Te vas a poner contento. Mira, toma. Ya está. Perfecto. Bien. Yo le voy a sacar unas cuantas manzanas porque estoy sin comida absoluta. A ver si llegamos, amigos, a las zanahorias de oro. Eh, cambié la esmeralda por manzana, eh. Ok. Prefiero tener zanahoria y menos... Ahí va a upgradearse. Galletitas. Le voy a comprar todas las galletitas. Ok, hasta ahí. Perfecto. Bermelón, compra. 19 de trigo. La sopa misteriosa. Puede dar alguna sopa buena, eh. Le voy a sacar la sopa solamente para aumentarlo de nivel. Pum y pum. Listo. Y... Zanahoria de oro. Magnífico. Perfecto, perfecto. Uf. Eh, ¿le saco todo? Tengo 24 esmeraldas. Le saco todo, ¿no? Sí, sí, compraré, compraré. Ya no me deja más. Tendré que trabajar. ¿Cuántas te dio? 36. Listo. Dame un par. Bien, 18. Perfecto. Con las manzanas y eso ya tenemos un poco. Este, déjalo tapado. Sí. Mientras tanto... A ver. Es lo único que me encontré. Espinas y protección. No. O sea, dos armaduras con... Dos pecheras. Una con espinas y otra con protección. A ver, ¿de qué es la sopa? No, no lo pude ver. Ah, porque tenés que tener hambre. Sí, sí, me comí una con hambre. Pero no... No pude ver el efecto. Es que es bastante rápido. Igual no me hizo daño, así que no es mala. Bueno, después de estar trayendo un ratito aquí, conseguí 40 esmeraldas. Y de momento, el señor Faria se fue a buscar hierro y carbón. Y estuvo para ver si podíamos aquí subgradear a este señor. Pero la verdad que estaba un poco complicado ponerse tanto. Que bueno, mira. Espíritu 36 de esmeralda por una campana. O sea, Dios mío, ¿qué? ¿Tenés esmeralda? Porque le cambiamos una. Tengo 40, pero no llegamos. Toma, toma, cambiale una. A ver, fíjate si sube. Si no sube... No llega, no llega a... No, no, el tema es hierro. El tema es hierro. Sí, sí. O se queda ahí. Otro tema es este que está por aquí. Me voy a meter aquí. Ahí está. Y quiero esto de vuelta. Y esto. Listo. Ahora sí. Estoy más tranquilo. Perfecto. Nos faltan solamente, amigos, nuestras armas de diamante. No tuvimos tanta suerte en este episodio. Igual sí por haber encontrado el... Ya me olvidé el nombre otra vez. El Stronghold. Por haber encontrado el Stronghold y lo encontramos cerquita y pudimos volver bien. Aunque yo tuve unas cuantas muertes. Y el señor Faris tuvo una. Pero no pasa nada. O sea, no perdimos mucho. Al final perdí el libro de infinidad. Pero bueno, tampoco pasa nada. Tenemos el por cuatro ahí asegurado. Faltan las armadoras de diamante. Digo, las armas de diamante. Tenemos las pociones ya. Estamos casi listos, digamos. O sea, es un poquito de preparación ya en el siguiente episodio. Y ya está. Nos vamos directamente a Lent. Y esto se acaba, amigos míos. Se acaba el sufrimiento. Por fin. Así que hasta aquí nomás. Lo dejamos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, les hace mucho. Me gusta. Lo compartan con los amigos. Y que se suscriban al canal para más. Panda Hex en Minecraft. Que ya dentro de nada se acaba, amigos míos. Así que disfrútenlo cuanto antes. Así que hasta aquí nomás. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.